Aquí estamos en la presa de la olla, bueno, Juato capital, reportando. Es espantado de los patos. Ya se fue el tiburón, ¿es esto? Ahí está, ahí está parado, miralo. Ay, no se ve. No, se retreja el agua, pero ahí está. Ahí está un pecesote. Oye, nada más hasta gallinas. Viene, 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 se fue más para abajo. No, no se va a ver. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, ¿verdad? Ya no lo vi. Ay, brilla bien chido el agua. Ya se van los cuacuá. Mueve la colita. ¿Aquí hacen competencias, sí sabes? No. Hacen competencias de... Parece que nadando y así con... Con lancha, ¿no ves cómo se dice? Eso. Y cuando abre la presa, por aquí no se puede caminar. Por aquí sale toda el agua y cae por allá. ¿Dónde? Pues cae allá. Cuando abre la presa, por aquí no la puedes ver. Por aquí pasa toda el agua. Pasa por aquí. Pensa que la abre por abajo. Tienen las... Las compotas. Mira, ahorita ya llegó el nivel ahí. Bueno, más bien sale por los dos lados, ¿no? Sí, yo me acuerdo que pasa por aquí agua. Más bien sale más por abajo. Pero también le alcanza a pasar por aquí arriba. Cuando ya está bien llena. Ya no se roban los comerciales. ¿Dónde está el gallo? Mira. El patito negro de la familia. El patito feo. Pero se le ha quedado, mira, los patos allá. Sí, se ve que no lo quieren. Lo discrimina porque es negro y aquellos son blancos. Ahí anda nomás. Oh, es video. No te conozco. No te conozco. No te conozco. No te conozco. Juana Inés de Asfajengui Ramírez de Santillana. Ella nace en San Miguel de Pantla el 12 de noviembre de 1651. Cuando ella tenía cuatro años, aprendió a leer y a escribir. Cuando tenía ocho años aprendió a escribir, hablar y leer latín. Cuando cumple dieciocho años pide apoyo a sus padres para poder ingresar a la universidad, puesto que la mujer no se le permitía el estudio, se cortó el pelo, se disfrazó de hombre, ingresó. Tres meses después fue descubierta y llevada al convento de San Jerónimo, donde cultivó todas sus facultades naturales. Enseguida tenemos a Mahatma Gandhi como líder en contra de la liberación británica y de las armas. Además, idealización de la unidad entre la población hindú y musulmana, mecanismo de la no violencia para lograr objetivos, evitar la discriminación social y ayudar a las clases más pobres. Enseguida tenemos a Jesucristo, persona de la cual yo quisiera, pudiera platicarles mucho y bonito, pero todos a nuestra manera sabemos lo que hizo, sigue y seguirá haciendo por todos nosotros. Y por último tenemos a San Juan Pablo II. Su nombre en vida fue Karol Guantila. Nacido en Polonia el 18 de mayo de 1920, fue el primer papa polaco y uno de los pocos papas que no nacieron en Italia. Su pontificado de 26 años lo lleva a ser el tercero que ocupa un largo periodo en la historia católica. Desafortunadamente falleció el 2 de abril de 2005 a sus 85 años en la ciudad del Vaticano. Papa tiene un significado que es Pedro, apóstol, portífice, augusto. Pasamos a la sala número 5. Este lo que es papa, en 5 clases. Aquí tenemos una réplica de la leyenda del callejón del beso. Cuenta la leyenda, al pisar el escalón que está pintado de rojo, si la pareja no se da un beso, se llevarán 7 años de mala suerte. Y si se dan el beso, son 15 años de buena suerte. Si no tiene pareja, no le pasa nada. Pueden buscar quien se rente para el beso. Aquí enseguida tenemos a los individuos de la estudiantina. Son grupos de personas que llevan a los grupos de turistas a los callejones y plazuelas que le dieron vida a los entreveses cervantinos. Durante el evento hay música mexicana como española. A cada turista se le ofrece un porrón lleno de tequila o de mezcal, perdón, es jugo de uva o de manzana, no se me emocionen, porque ellos antes aprovechaban de las bebidas quedando briagos, tirados en las calles y ya no era estudiantina, sino estorbantina. En seguida tenemos a la calavera garbancera. Esto fue una crítica desde tiempos de Benito Juárez y Porfirio Díaz, creada por José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera como la Catrina. Y por último tenemos a Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y su caballo rocinante. Novela literaria escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, español. Estudiantes de la Universidad de aquí de Guanajuato se inspiraron en esta novela para empezar a realizar obras callejeras dando la vida hacia el hoy en día Festival Internacional Cervantino. Pasamos a la sala número 6, bienvenidos. ¡Aquí si quieres una foto! ¡Aquí si quieres una foto! ¡Aquí si quieres una foto! De los piratas del Caribe. Enseguida tenemos a Spider-Man. Sí, y a un ladito de Spider-Man. Tenemos a Blue Demon, tenemos a El Santo, El Enmascarado de Plata. Sus mejores películas, Santo contra los Zombies, Santo contra las Mujeres Vampiro. Cabe recordar que ambos tuvieron su actuación contra las numias de Guanajuato y Los Monstres de Halloween, próximamente contra el muro de Donald Trump. Enseguida tenemos a Juan Ibáñez. Él fue un director del cine mexicano. Él dirigió la película de Los Caifanes en 1967, donde actuaron Yulisa, Enrique Álvarez Félix y Oscar Chávez. También dirigió la última película de María Félix, La Generala. Bruce Willis, nacido en Alemania, también productor, protagonista de las películas Duro de Matar y catalogado como uno de los actores más caros. Y por último tenemos a Sean Connery, nacido en Edimbrugo, Escocia, en 1930, quien fue el primer James Bond y trabajó en películas como La Liga Extraordinaria, La Mujer de Paja, La Roca, entre muchas otras. Antes de actuar repartía leche, conducía camiones y fue peón de una granja. Pasamos a la sala número... Cierro. Vamos por los pastitos, Guanajuato. Vamos por los pastitos, Guanajuato. ¿Dónde fue la foto que tu mueves? Ah, ya se quedó atrás. Se quedaron atrás las ranas. Por donde vivía su madre. Sí, me 법. Se mueve bien en el ambiente toda la drone jota. Es ok. A ver, es ok. pasada la gente aquí en Guanajuato tiene preferencia el viatón yo estoy en mi rancho estás en tu rancho hay que comprar una base de esas que se pegan aquí para la cámara cuando me dijiste bueno si pero no la viste que la hayas comprado o que le haya dicho no la compres no me contaste con la montaña rusa aquí no creo donde es aquí sigue sigue nos llega la gloria de los mineros o ya la pasamos no está bien tú no te desvíes del camino los suelos y aquí está la gloria de los mineros viste aquí vas a agarrar por por arriba puede ser por la derecha para pasar por marfil pues están en glorieta mensa que te da la preferencia aunque está en glorieta dale pues se me hace que acá gata para la derecha por derecha o por acá por cualquiera por acá sales por marfil por allá sales para la carretera cuando llegamos pero acá es por marfil mira ahí dice jim byron por acá vamos con marfil no 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 si sale nada más que uno es por allá y otros por aquí pero para acá o para allá acá si no te vas a regresar luego ahí sigue ahí vamos en helicóptero así como va a agarrar este mira ahí es marfil si para arriba no así así yo no sé para qué pusieron estas bollas aquí ¿por qué se chocan con el otro o qué? no creo ¿y para tu tía allá? ¿cuál tía? ¿es para ir marfil o es para allá? no hombre todavía no llegamos a marfil no 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 voilà se quedó ya ahí no 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 nada autocotero andando ahora ya este caminú no es de alta velocidad ah bueno no es gonda señores Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero marear Ándale Quiero dar la chompa y muchas cosas más ¿Te duele mucho? No sé No sé, tramosas un poquito ¿Quieres una pastilla? No, me voy acostumbrado a las pastillas Sí, la plata me la tomo quedando así Ya sé lo que me ha pasado, te vas a de coca Anda, tú Una coca bien fría ahí en el Oxxo Así como dicen los chavos de MFC Oxxo, Oxxo Una Mary, una Mary Cuando vamos en Camila No, no las conozco Ay, 15% de batería, no va a aguantar Acá, acá, acá Cuidado con el que viene, cálmate tú A ver hasta dónde llega la batería Otro descargador de carro, no va a Ah, pero el cable tampoco va a No, hasta que el cable es un poquito Como está Aquí está la escuela Sí La escuela de mis primos Centro de tu cocina, el piloto Y más adelante está la presa de los santos Ahora qué pasó Así que en este tour Fuimos a la presa de la olla Que caímos de pura casualidad Porque la mesa de Andrés no se puede llegar Y después Bajamos a Al centro Aquí está la presa de los santos Allá abajo ¿Está con agua bien de allá? No Pues esto es una presa ¿Esto es otra presa? Mira, también está llena Ay, no se ve el agua ¿Está chica? Sí, sí, se ve, mira ¿Cómo está? Está bien llena Pero aquí no hay patos ni hay lancheros Nada más hay patas para meter Nada más hay patas para meter No, vamos a caer la coca Para que te pares en el ozo No, no Vamos adelante A ver si me fijas que lo voy con aquí en foto Sí Sumergen Revis Aquí es Marfil, Guanajuato Y para allá vive La familia Moreno Pero vamos a ir para allá Para allá, pero no vamos para allá Adiós Marfil Estamos veniendo contigo para ir a ver a Marfil Y acá arriba está el templo de... Ay, ya no se vio De San, 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 San y San ¿Cuáles son? San Abre ¿Santiago? No, San... ¿Se me olvidó? Dos santos Ahí está el Museo de Haití Un bailón Y hasta aquí llegamos porque se va a morir esto Adiós Así como... Ah Trompota Ay, este es un hombre Vamos con trompota este hombre Tú eres el Himal Hazled Me ayuden aiciar dos diferentes Adiós 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 Adiós